Bienvenidos a Miradas. Continuamos con la introducción al Salmo 106, similar al 105 porque recuerda la historia de Israel, pero con un gran contraste porque el 105 canta la fidelidad de Dios con su pueblo, cumpliendo su palabra, y el 106 recuerda la ingratitud del pueblo con Dios al no respetarle ni obedecerle, a pesar de conocer todo lo que hizo por ellos. El Salmo 106 es un Salmo triste, pero a la vez es un Salmo con lecciones para nosotros porque enseña las terribles consecuencias de no tomar a Dios en serio. Así que será bueno que, en vez de criticar a Israel, nos miremos a nosotros mismos con los ojos de Dios y no hagamos como ellos, o pidamos perdón y cambiemos de actitud porque Dios no cambia y tenerle en contra es terrible. Vamos a leer los primeros nueve versículos del Salmo 106, que dicen así, que dicen así, Aleluya, Alabad a Yahvé porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Yahvé? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, Yahvé según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero él los salvó por amor de su nombre para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y los secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Estos versículos los hemos leído para tener presente parte del tema general del Salmo antes de comentar los versículos 4 y 5 con los cuales termina la introducción del Salmo y que serán nuestro tema para hoy. Los versículos 4 y 5 del Salmo 106 que son una petición de perdón dicen así Acuérdate de mí, oh Yahvé, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación para que yo vea el bien de tus escogidos para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Estos versículos combinan lo comunitario con lo personal ya que el salmista se identifica con el pueblo de Dios. Veamos, el versículo 4 comienza diciendo Acuérdate de mí, oh Yahvé, según tu benevolencia para con tu pueblo. Esto es como decir Incluyeme en tu misericordia con tu pueblo reconociendo que Dios trata a su pueblo desobediente con mucha bondad, con mucha compasión y él sabe muy bien que tampoco merece ser tratado así. El salmista completa su petición pidiendo su liberación Pues dice, visítame con tu salvación Seguidamente da a conocer el propósito de su petición Participar también de la alegría de la liberación del pueblo de Dios Pues dice, para que yo vea el bien de tus escogidos para que me goce en la alegría de tu nación Y me gloríe con tu heredad ¿Acaso somos nosotros mejores que el salmista? Pues acudamos ante Dios sinceramente arrepentidos y pidiendo perdón Hasta una próxima mirada Dios te bendiga